¡Majestades, autoridades, señoras y señores, estimados amics! Me gustaría primero darles las gracias por escucharme en un día tan importante para mí. Es la primera vez que hablo en un acto de la Fundación Princesa de Girona y es emocionante hacerlo cuando la Fundación cumple 10 años. Tenemos casi la misma edad, hemos ido creciendo casi a la vez. Que lleve el nombre de Princesa de Girona es un honor para mí por todo lo que simboliza y porque se ocupa del presente y del futuro de la juventud. Y eso es, no hay duda, muy bueno para todos. Quiero felicitar a los premiados de este año y a todos los de años anteriores. Formáis una gran familia de talento, de esfuerzo y de esperanza que seguirá creciendo gracias a la generosidad y el apoyo de tantos y gracias a vuestro compromiso. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated. Desde bien pequeñas a la miña, la infanta Sofía y a mí. Hoy, nuestros padres nos han hablado de Girona y de Cataluña siempre en veritable afecto. Gracias a ellos sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalanes. Como princesa de Girona, voy honrar la Fundación como es merezc y portar con orgullo el su nombre por toda Cataluña, por la resta de España y por todo el mundo. Por tal que todo el mundo sápiga que ocupar-se del joves, de la seva formación, de que tengáis más oportunidades es contribuir a tener un futuro mejor para todos. Gracias a todos los que nos van donar suporte en la creación. Gracias a todos los patrones. Gracias a todos los que han dedicado y dedican tant de tiempo y esfuerzo a hacer que la Fundación Princesa de Girona creci cada día. Gracias por su compromiso con los jóvenes y con una tierra, Cataluña, que desde siempre ocupará un lugar especial al mi corazón. Muchas gracias. Muchas felicidades por esta primera década. Por muchos años, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much.